¡Qué gusto saludarlos una vez más y el día de hoy estamos visitando al contador público Pablo Luna, quien quiero que nos platique cuáles son los servicios que él está ofreciendo durante este tiempo. ¿Cómo estás, contador? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, muy bien, muy amable. Ok. Contador, ya me habías estado platicando un poquito cuáles son los servicios, pero por favor, coméntales qué es lo que tú nos estás ofreciendo ahorita. Sí, aparte de la parte contable, hoy en día estamos manejando la inteligencia de negocios, aterrizada a las pymes, porque ya las nuevas herramientas tecnológicas ya están al alcance económico de las empresas pequeñas. Perfecto, entonces te refieres a que te pueden buscar, no sé, consultorios médicos, una carpintería, una ferretería, más o menos a quién va dirigido tu servicio. Correcto, va desde una tiendita de la esquina hasta una ferretería, consultorios médicos, las pequeñas y medianas empresas, cubre completamente a todo este mercado. Perfecto, y nos das un ejemplo más o menos de cómo es tu forma de trabajo, cómo ellos se pueden beneficiar con este servicio. Claro, con mucho gusto. Básicamente, yo voy a la empresa, al negocio, veo el personal, veo la estructura de la empresa, del negocio, a través de roles y responsabilidades del personal, veo sus actividades diarias, de cómo operan el negocio, y al final esto me sirve a mí para dictaminar, hacer un diagnóstico, en el cual aterrizo la herramienta tecnológica de Microsoft, que se llama precisamente Power Business Intelligence. Perfecto, me comentabas que, por ejemplo, trabajaste con un consultorio médico. Vemos unas tablas aquí, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, claro, con mucho gusto. Aquí lo que vemos es cómo podemos analizar la información de ventas de este consultorio médico por año y por mes, y cómo nosotros al ir este, precisamente si ya es el Balance Scorecard, que se le llaman, que es el cuadro de mano integral, básicamente cómo podemos a través de nosotros del año 2019, y poder cambiar el mes para ver cómo se mueve la información financiera, tanto de sus pacientes, a quiénes les vendieron sus pacientes, en cuántos lugares, que es donde ofrecen su consultorio médico, Cuernavaca, Puebla y Cuautla, cómo mes con mes va cambiando la información de sus ventas, de sus números de pacientes que atendieron, y de cómo cambia, básicamente, mes con mes la información de sus pacientes, cuánto produjo cada paciente, cuánto vendió en cada área, cada ciudad, y qué tipo de consultas le dio ese importe mensual de 32 mil pesos, por ejemplo, en este caso. Entonces, ahí prácticamente puede ver en un 2x3 la información financiera para saber, en este reúgulo de ventas, cuánto ha estado generando mes con mes y de qué año. Perfecto, y con esto nos dice que así las empresas, los que llevan las empresas pueden tomar mejores decisiones, y que esto obviamente se ve, pues, en la economía, ¿no?, que una economía mejor. Por favor, ¿nos puedes dar tus números de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar contigo? Con mucho gusto, mi celular es el 554866-6476. Contador, muchísimas gracias, y aquí tienen todos ustedes esta buenísima herramienta con el contador público Pablo Luna. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina